... Bueno, vamos a ver si hacemos el tercer ejercicio. El tercer ejercicio serían siendo modificaciones de base. No sería todavía un ejercicio entero, entraríamos solo en modificaciones de base. Y será en el próximo ejercicio, que será Astra, donde haríamos ya una liquidación entera del impuesto de sociedades. Volvemos a ver que, como siempre, el enunciado nos dice un saldo P y G, que sería del que partiríamos, y nos da una facturación. Fijaos que la facturación que nos da serían 11 millones y pico para situarlo dentro de las empresas normales... ...y que no nos encontramos en una empresa de pequeña dimensión, que acordaos, como vimos en la teoría... ...actualmente es aquellas que no superan los 10 millones. Bien, el primer ajuste con el que nos encontramos es uno que ya explicamos en teoría, que sería una provisión por garantías. ¿De acuerdo? La normativa no acepta totalmente la norma contable en el caso de garantías. Sí que acepta que se registre una provisión por garantías post-venta y de reparaciones... ...pero la limita a que no supere el porcentaje de los dos últimos años. Nos dice aquí, en el enunciado, las garantías vivas, es decir, las ventas que hemos hecho, que están todavía sujetas a posibles garantías... ...y el gasto de los años 2008, 2009 y 2010, los gastos que hemos tenido en estos años por reparaciones de garantías. Entonces, lo que hacemos es, bueno, pues fijaros qué hacemos. Nos dice el ejercicio que tenemos una provisión contable que se ha hecho este año de 72.121,45... ...y vamos a ver si pasa el filtro fiscal toda la cantidad. Si cogemos y sumamos las garantías de los tres años, nos da ese importe... ...y si sumamos los gastos, nos da ese importe. Si los... bueno, fijaos que os dice que es la suma de los tres años. Si hallamos el porcentaje, nos dice que es el 2,99, lo que se admitiría a nivel fiscal. Si aplicamos ese porcentaje a las garantías vivas a 31 del 12 del 2011, tendríamos que el total de garantía... ...permitida por la norma fiscal sería 71.881,05. Es decir, el contable ha superado un poco la barrera, lo cual motivaría un ajuste por la diferencia. Sin embargo, la norma habla del porcentaje y, sin embargo, no dice cómo se calcula el porcentaje. Yo el porcentaje lo puedo calcular como lo he hecho, haciendo la suma de los tres importes... ...o puedo ir calculando el porcentaje año a año. Fijaos que si lo hacemos, el primer año me saldría un porcentaje de 2,50, el segundo año me saldría un porcentaje de 3,5... ...y el tercer año me saldría un porcentaje de 3. Si hago la media de esta forma, sumando los porcentajes, me da un porcentaje de 3, que si lo aplico a las garantías vivas... ...sí que coincide con el importe hecho por el contable. Y en este caso, sí que no había rectificación. Dado que la norma establece un tope, pero habla de media, pero no dice cómo se calcula la media... ...me puedo acoger a hacerlo de esta forma y entonces no había rectificación ninguna... ...y el gasto contable sería admisible fiscalmente. Posteriormente me dice que el año anterior hubo también unas garantías contables de un importe... ...que solamente fueron deducibles fiscalmente en un tope menor. Quiere decir que el año pasado, del total de gastos, hubo 24.040 que no fueron aceptados fiscalmente. Si el año pasado Hacienda no me dejó poner como gasto esta diferencia, este año contablemente... ...las provisiones del año pasado revierten y se convierten en ingreso. Lo que os pone aquí el enunciado, dice las del año anterior, habrían revertido esto contablemente. Una provisión sabemos que un año es gasto y al año siguiente se convierte en ingreso contable. Lo que pasa es que le diremos a Hacienda, oiga, si usted el año pasado me dejó poner esto como gasto... ...ahora cuando revierte como ingreso, no puede ser ingreso fiscal, sino usted me haría trampa. O si el año pasado no fue gasto, este año no puede ser ingreso. Y por lo tanto, este año motivaría un ajuste contrario al que hicimos el año pasado. El año pasado yo tuve que incrementar la base en 24.040 con 49. Y por lo tanto, este año, al revertir la provisión, esa diferencia no se puede considerar ingreso fiscal. Y por lo tanto, motivaría un ajuste negativo de 24.040 con 49. Esto pasa con todas las provisiones. Todas las provisiones, un año son gasto, al año siguiente se convierte en ingreso. Si un año no me lo han dejado ser gasto, al año siguiente, cuando se convierte en ingreso, evidentemente el ajuste será contrario. Bien, una vez visto el primer ajuste, dice que se dio una discrepancia entre el gasto contable y fiscal. Este ejercicio de la discrepancia es entre ingresos contables y fiscales y por lo tanto procede el ajuste. El segundo ajuste nos habla de que se han contabilizado en la cuenta gastos diversos distintos conceptos. Bien, en un primer momento se podría decir que el contable no sabe mucha contabilidad porque no lleva los gastos a la correspondiente cuenta correcta. En un primer momento hubo determinadas voces de Hacienda que pretendían sancionar esto, lo cual era absurdo evidentemente porque lo que tiene que hacer Hacienda es ver si se le defrauda o no, no si la gente sabe contabilidad. Evidentemente se podría sancionar si tú un gasto lo conviertes en inversión o una inversión lo conviertes en gasto porque esto conlleva un elemento añadido de defraudación. Pero si tú en vez de ubicarlo en un gasto lo ubicas en otro, lo único que se puede decir es que no tienes ni idea de contabilidad, pero no hay ninguna intención ni un efecto defraudador y por lo tanto Hacienda solamente podrá sancionar en el caso de que haya este elemento añadido. El primero de todos nos dice que hay 8.113,66 de gastos de cesta de Navidad, volvemos a decir, la cuenta correcta no sería gastos diversos, sino como hemos visto en contabilidad serían otros gastos sociales, pero ambas son cuentas de gastos y por lo tanto Hacienda no sale perjudicada de que se ubique en una u otra y por lo tanto no procede a rectificación ninguna. La segunda nos habla de una multa administrativa de 2.103,54 que como sabemos entre los gastos que no acepta Hacienda están cualquier tipo de multas por infracción de las normas legales. Entonces evidentemente esta sí que nos motivará un ajuste, Hacienda dirá, vale muy bien, tú las has apuntado en gastos diversos, tampoco sería muy correcto que contablemente estuviera aquí apuntado, pero es que además este gasto no te lo va a aceptar en la vida y entonces la multa administrativa no puede ser gasto fiscal lo que provocará una rectificación a la alza del saldo. Acordaros que al quitar un gasto la diferencia aumenta y por tanto la rectificación sería positiva. Y ya por último el tercer gasto nos habla de una compensación pagada a la viuda del director general por la celebración de su cumpleaños. Hacienda te dice, me parece muy bien que atiendas a la viuda, pero en todo caso esto sería un donativo porque la viuda no ha trabajado nunca en la empresa y por lo tanto no es un gasto por retribución del trabajo. Y el problema es que si esto te lo acepto como gasto me estás obligando a mí a aportar a la viuda al 30%, por lo tanto me parece muy bien que ayudes a la viuda, pero en todo caso sería un donativo y por lo tanto tienes que rectificar a la alza el saldo PIG. Está bien si tú lo quieres apuntar como gasto contable, pero no lo será nunca un gasto fiscal. Por lo tanto motivaría una rectificación del segundo punto y del tercer punto. Es decir, voy a aumentar el saldo PIG en 5.000 y pico euros. El tercer ajuste nos habla del caso de una amortización acelerada que se hizo al comprar una máquina que estaba dedicada a I+. Nos dice que hace dos años, aprovechando la normativa fiscal, dedujimos como gasto el total importe de la máquina y por lo tanto quiere decir que hace dos años hicimos un ajuste por la diferencia entre el total importe de la máquina y la amortización contable. Me dice el enunciado que claro, yo la máquina la he seguido amortizando en años sucesivos, lo cual es correcto. Lo que pasa es que Hacienda me dice, no, no, si ya te quitaste ese primer año de toda la amortización, evidentemente las amortizaciones posteriores no las podrás deducir. Y por lo tanto cada año tendrás que revertir, tendrás que ajustar la amortización hecha, dado que ya hace dos años te quitaste ese al 100%. Bueno, vamos a leerlo, dice, dado que ya se amortizó totalmente, pues cede ahora la reversión. Es decir, este gasto que contablemente pones ya lo disfrutaste ese hace dos años y por lo tanto lo tienes que anular de la cuenta de gastos. Y como me dice que se amortiza el 15%, quiere decir que en el saldo PIG de este año hay un gasto de 10.818,22 que Hacienda me manda a rectificar a la alza. Sería el ajuste que deberíamos hacer. En el cuarto ajuste nos habla de, vamos a leerlo, dice, dentro del registro de la cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra la venta de un edificio. Por ese importe se amortizó por el método lineal, el edificio se compró el 1 de marzo del 2007 por ese importe y se vendió el 31 de 12 de este año. Bien, esto sería lo que vimos en la teoría de que Hacienda considera que en un incremento patrimonial en el que han transcurrido una serie de años, tú cuando cobras un dinero, aparte del dinero que estás cobrando, estás cobrando una parte del dinero producto de compensación del menor valor que tiene cada año la moneda por la inflación. Y entonces te deja calcular la depreciación sufrida. Acordaros que explicamos que hay unas tablas que cambian cada año. Cogeríamos las tablas de rectificación del año 2011 y cogeríamos el importe de la compra, que fue en el año 2007, nos dice aquí, y lo multiplicaríamos por el coeficiente de inflación, que sería el 1,0674. Con lo cual el valor de 94.659,41 lo actualizaremos a 101.039,45. La explicación lógica de esto querría decir que 94.659,41 euros del año 2007, trasladado al valor de la moneda hoy en día, equivaldrían a, como si hoy cobraras, como si hoy tuvieras 101.039,45. Igual que hacemos con el importe de compra, tenemos que hacer con las amortizaciones sucesivas. Fijaros que el primer año me dice que, como se compró en marzo, el primer año yo he disfrutado del edificio 10 meses, y por lo tanto las amortizaciones, las amortizaciones, cogería el 5%, 5% del valor del edificio, al que le he quitado el valor del suelo, y calculo el 5%. Me dice que da 4.507,59, que es la amortización anual, dado que solo ha estado 10 meses, que hago ese importe, lo he dividido entre 12, lo multiplico por 10, y sería el desgaste sufrido por estos 10 meses. Importe que también actualizo por el mismo coeficiente de inflación, y se me convierte en 409,51. El 2008 ya sería la amortización entero, pero el coeficiente de actualización sería el 1,0343, el 2009 igual, el 2010 y el 2011. Voy actualizando en función de la tabla de coeficientes. Tengo todas las amortizaciones actualizadas y tengo el importe actualizado. Entonces, ¿qué haría? Calcularía el valor neto contable del edificio, que sería el valor de compra originario menos las amortizaciones, que me da 72.872,72, y lo comparo con lo que llamamos el valor neto contable actualizado, que sería el valor de compra actualizado a euros del 2011, restándole las amortizaciones también actualizadas a valor del 2011. Entonces, el valor neto contable me sale por 78.790,88. Acordaros que la resta de estas dos cantidades es lo que viene a ser, es la resta entre el valor del edificio y las amortizaciones, es lo que consideramos como depreciación monetaria. Es decir, ¿qué dice Hacienda? En el momento de la venta te han dado 5.918,18,16, pero esto te lo han dado porque, como te están aguando el euro, para compensarte del menor valor que vale la moneda. Y por lo tanto, esto no es realmente una ganancia que tú hayas tenido, sino es una ganancia monetaria, y por lo tanto, yo no te puedo hacer tributar por ganancias monetarias, te tengo que hacer tributar por ganancias reales. Lo que pasa es que también vimos que Hacienda sabe que, si esto lo has financiado tú, esta depreciación la has sufrido tú. Pero si esta inversión la ha financiado un banco, es decir, tú esta compra la has financiado vía un banco, quien ha sufrido la depreciación monetaria no eres tú, sino el banco. Y por lo tanto, te exige calcular el coeficiente de autofinanciación que tú tienes. El enunciado nos dice que es el 36. Acordaros que vimos que hasta el 40, hay que calcular el porcentaje. Es decir, aquí como es el 36, calcularemos el 36% de la depreciación monetaria. Y esto es lo que me perdona Hacienda. Si en vez del 36 hubiese sido el 40,001, entonces Hacienda me hubiese perdonado el total importe, las 5.918,16. Dado que me autofinancio por debajo del 40, solamente me perdona el porcentaje correspondiente. Y por lo tanto, el ajuste que debería hacer sería del 36%, de 2.130,54. También vimos, también vimos, perdón, que me estoy confundiendo. Pasamos al quinto, que es como este, lo que pasa es que digamos que sería una operación hecha hace años. No, perdón, me estoy liando. Tendremos que calcular el incremento sujeto al gamen. Claro, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que calcular lo que he cobrado por la venta y le tengo que quitar el valor neto contable. Y me salen 47.329,70. Este es el incremento, el incremento que está en saldo P&G. Porque claro, la contabilidad sí que no calcula nunca la depreciación monetaria. Y por lo tanto, la contabilidad sí que considera que lo he ganado todo. Pero Hacienda, de estas 47.329,70, me perdona 2.130,54. Es decir, queda sujeto al gamen del 30% del 45.191,16. Bien, veremos posteriormente, cuando veamos las tarifas y cuotas, que tenemos un PowerPoint donde se habla de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, que veremos que históricamente ha ido cambiando mucho. Y antiguamente, si yo reinvertía este importe en la compra de otros bienes, también me perdonaban las 45.191,16. Actualmente esto no es así. Actualmente lo que se hace es, me hacen una deducción de cuota, una deducción de cuota por los reinvertidos. O sea, me perdonan el 12% de este importe. Pero bueno, esto ya lo veremos en otros ejercicios con más detalle. Pasamos al siguiente, que es un ejercicio como el anterior. Lo que pasa es que aquí me lo da todo hecho. En el 1998 se produjo una venta, una venta donde me dice que calculé la depreciación sufrida. Fijaos que los coeficientes no son los que tenemos en la tabla del 2011, porque claro, había utilizado la tabla o utilicé la tabla del 98 para hallar el ajuste de la depreciación monetaria. Y por lo tanto, lo copiamos y vemos que me da un valor neto contable sin actualizar y un valor neto contable actualizado. La diferencia entre los dos es la depreciación monetaria que sufrí en el año 98. Como me dicen que en aquel entonces el coeficiente de autofinanciación era superior al 40%, Hacienda aquel año me perdonó toda la depreciación monetaria 5.373,05. El incremento de patrimonio accionado era de, bueno, vemos lo que cobré en la venta, le quito el valor neto contable y tengo el beneficio que se registró en la cuenta saldo PEG en aquel momento. Le quito la depreciación monetaria y me quedan las 38.000, 39.702,85 que es lo que tributó. También vimos o veremos en el PowerPoint de deducción que esta deducción ha ido sufriendo diversos cambios. Fijaros que estamos hablando de una deducción del 98. En el 98, si re-invertías esto se te perdonaba. Esta cantidad fue deducida en el año 98 y se optó por devolverla, era un perdón temporal. Es decir, se te perdonaba en el 98, pero tenías que irlo devolviendo en cómodos plazos. Bueno, vamos a verlo. Dice, esta cantidad fue deducida en el 98 y se optó por devolverla a medida que se amortizaba el bien. Había un espacio temporal de tres años. Es decir, yo podía hacer la re-inversión en los tres años sucesivos. Y en el momento de la re-inversión empezaba a devolverlo. El enunciado dice que se efectuó el compromiso de re-invertirlo todo. Es decir, no de re-invertirlo todo, sino solo de una parte. Y por lo tanto, si en vez de re-invertirlo todo, re-invertías una parte, Hacienda te deducía la parte correspondiente, el 55,52. Es decir, en vez de perdonarme los 39.702,85, me perdonó 22.057,14. Y a partir de ese momento, en la medida en que yo amortizaba el nuevo bien en el que había reinvertido, tenía que ir devolviendo este perdón. Fijaos que es una diferencia temporal. Es mejor lo que hay ahora. Ahora me perdonan una parte de la cuota. Y eso no lo tengo que devolver nunca. Antiguamente era un perdón temporal. Se me devolvía un año y tenía que devolverlo en años sucesivos. Actualmente está vigente todo, claro. Depende del año en que se haya efectuado. Fijaros que era una opción muchas veces el hacer esto y optar en... Bueno, la norma decía que se podía optar en devolverlo en siete años por séptimas partes o a medida que se amortizaban. Evidentemente las empresas optaban en aquellos bienes que tenían un periodo de amortización muy largo por este método. Fijaos que es la opción que se ha hecho aquí. Porque claro, se está devolviendo cada año el 6,66% de los 22.057,14. Con lo cual quiere decir que disfrutas de una deducción que vas a estar un montón de años devolviendo en cómodos plazos. Y por lo tanto, ese sería el ajuste que tendríamos que hacer este año. Y ya por último, vamos a ver una deducción que actualmente no existe y que está hecha un poco en plan cómico, pero bueno, vamos a ver si lo explicamos. Le hemos dicho el señor Andal, en sus tres años de esplendor, promulgó la ley 6 del 2000, de 13 de diciembre, intentando reconstruir la España de los austrias y elaboró la siguiente disposición. La inversión efectuada realizada en el propio periodo impositivo para la adquisición de participaciones en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, ¡qué manía, Dios! Han cambiado los normes, acordaros que ya lo vimos en contabilidad, las participaciones en fondos propios no son más que las acciones, bueno, hay también las opciones y de ahí el cambio, que permiten alcanzar la mayoría de los derechos de votos siempre que concorra a los siguientes requisitos. Es decir, se está fomentando el que adquiramos la mayoría de acciones de otras empresas, otras empresas en el exterior. La sociedad realiza actividades empresariales en el extranjero, claro, no vaya a ser una empresa instrumental para timar hacienda. No valida para inmobiliarias, financieras y de seguros, estos que se espabilen por su cuenta, ¿de acuerdo? Las empresas, bancos, seguros y inmobiliarios, no se podían acoger a esta deducción. Y no consista en la prestación de servicios, vamos a ver, a ver si vamos a montar una empresa en Sudamérica que nos pueste servicios y encima muchas veces esta fórmula es para timar hacienda y generar gastos artificialmente, a ver si vamos a potenciar eso. Y por lo tanto, en el caso de que yo localice fuera servicios que se hacen en el interior, tampoco sería válido. Y por último, que no se haya ejercido anteriormente, bajo otra titularidad, esta actividad. Que la entidad participada no resida en territorio de la Unión Europea, no vaya a ser que el Tribunal de la Haya nos pegue un palo, ni en territorios o paraísos calificados de paraísos fiscales, porque claro, si lo hacemos en paraísos fiscales, está claro que la intención es defraudar. Bien, dice que daba cambio, ya no está en el ordenamiento, pero lo explicamos para que se vea un ejemplo de deducción peculiar, y además, como ha vuelto el PP, quién sabe. Bien, dice, se minoraba la base en el importe invertido hasta los 30.050.605,22 euros, bueno, o el 55% de la base de la empresa. Y el importe se reintegraba por cuartas partes en los ejercicios sucesivos. Es decir, hasta el año pasado, había empresas que estaban devolviendo este importe. Fue eliminada el 1 del 1 del 2007, y a partir de esa ficha no se crean nuevas deducciones, pero sí que habrá que seguir devolviendo. Fuera de la problema efectuada, era una deducción hecha a la carta de grandes empresas españolas que en ese momento se encontraban haciendo grandes inversiones en Sudamérica, Argentina, México, Chile. La limitación no era Sudamérica, valía cualquier territorio, no la Unión Europea, quizá porque se prevía que la Unión Europea la recogería por discriminatoria o ataque a los países. Y, evidentemente, los grandes beneficiados fueron gas natural, telefónica, Gepsol. Bien, vamos a ver ahora, vamos a volver al ejercicio, y vamos a ver los casos que plantea. Me habla de una inversión en participaciones de una empresa fabricada en Nimes. Es una empresa que realiza actividades inmobiliarias y del que ya posillamos el 45% de las acciones. Con esta inversión superamos el 50%. Por lo tanto, el porcentaje del 50% lo cumplimos, pero no cumplimos. Una, que Nimes es Francia, y por tanto es mercado común, y por tanto no se puede aplicar, y también estaba excluida por ser actividades inmobiliarias. Y por lo tanto, esta inversión no podía acceder a la deducción. La segunda me habla de una empresa radicada en Belgrado. Claro, con la ampliación del mercado común he tenido que ir cambiando la sede de la empresa, y ya solo me queda Belgrado. La empresa de Belgrado, cumple con todas las condiciones, solamente pueden actuar los topes específicos. Y por lo tanto, podría beneficiarme de una deducción de 30.050,61. Fijaros que esto traducido en impuestos supone un ahorro del 30%, con lo que quiere decir que la hacienda española está financiando a la empresa que invierte fuera. Claro, lo que pasa es que también está pensado no para matarlos, porque claro, para alcanzar el 51% de una empresa extranjera tienes que disponer de una posibilidad de inversión bastante grande, no al alcance de la inmensa mayoría de empresas. La empresa de Andorra, no, por supuesto, esta tampoco se puede acoger porque es paraíso fiscal. La empresa de Brasil, esta sí que cumpliría todos los requisitos, el problema es que al no llegar al 50% tampoco es válida. Y me dice que el año pasado tuvimos una deducción del 51% de una empresa vecina a la anterior y que se me perdonó 460.000 euros, que tendré que devolver este año una cuarta parte. Y por lo tanto, esto puede buscar un ajuste positivo de 115.000 euros. Y ya por último, nos encontramos con el tema de la subcapitalización. Me dice que hay una empresa que en la empresa aporta unos gastos financieros de 10.818 con vendidos, que son productos de unos préstamos que ha hecho el mayor accionista de la empresa, una empresa que dispone del 57% del capital. Acordaros que... No, perdón, me he saltado. He ido al 7, dice que hay una dotación para futuras responsabilidades con clientes por daños y perjuicios que nuestros técnicos estiman en 18.030 con 36. La demanda está en juicio, ya vale. Acordaros que si está en juicio, simplemente ya es requisito para que Hacienda la acepte. Hacienda sabe que si ha sido a tribunales, con lo que te van a coger y el abogado y el procurador no te lo vas a inventar. Y por lo tanto, dado que está reclamada en tribunales, es admisible fiscalmente. Y por lo tanto, no procede de rectificación alguna. Y por último, vamos a lo de antes, a lo que había empezado a explicar antes, que es el tema de la subcapitalización. Acordaros que siempre que el nivel de endeudamiento no supere tres veces el capital, fijaros que me dice que con esta empresa, que es el principal accionista de la empresa, tengo unos préstamos de 90.151,82, siendo el capital solo de 27.045,54, es decir, si uno multiplico por tres, resulta que el endeudamiento es superior a tres veces el capital y por lo tanto hay un exceso de endeudamiento sobre lo permitido de 9.015,20. ¿Qué dice Hacienda? No, no, mira, de este importe, los intereses que paga, no se lo voy a dejar poner como gasto financiero, sino que voy a considerar que esto es una distribución de beneficios en cubierta. Y por lo tanto, si calculamos el 12% de este importe, veremos que hay 1.081,82 que me tendrá que usted justificar avanza. Bueno, con esto yo un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, ahora pongo la hoja liquidatoria, donde he ido poniendo todos los ajustes, según hemos ido explicando, y partiendo del saldo PIG llegamos a la base imponible. Ya en el próximo ejercicio haremos ejemplos enteros, donde entraremos en lo que son deducciones de base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!